Quiero presentarnos, el día de hoy venimos en representación de un grupo de pequeños empresarios a externar la situación que nos queja a todos los empresarios en eventos sociales y el día de hoy venimos hablando con esta confianza de que usted pueda resolver algunas de nuestras peticiones, pues que usted ya las leyó, ya las conoce de antemano y pues bueno, los que estamos aquí puestos, nos dedicamos a diferentes libros en el grupo está conformado desde payasos, creceros, eventos sociales, salones, banquete, DJ Bueno amigos de Canal 8 TV Tlapa, el día de hoy estamos con un grupo de amigos, de paisanos si puede hacer una paneada Mario para que la gente vea que si son varios, varias mujeres, varios hombres que tienen negocios en esta ciudad de Tlapa de Comfort y que por esta pandemia pues han vivido una crisis severa, igual que muchos comerciantes pero hoy acaban de terminar una reunión con el licenciado Dionisio Merced Pichardo García presidente municipal de Tlapa hoy estamos con Giovanni Mendoza que viene encabezando este grupo de amigos y compañeros nos puedes decir Giovanni, cuáles fueron las respuestas que les dio verdad, para que ustedes de alguna manera puedan reabrir y pues salir de esta crisis que está afectándolos mucho a muchos comerciantes Don Mario, pues buenas tardes, mire primero que nada pues somos un grupo de organizado ya de cafeterías, bares, restaurantes, alquiladoras, meseros, hay estilistas, hay payasitos en donde pues es preocupante la situación porque pues prácticamente un año de iniciada la pandemia hemos venido trabajando de manera muy muy pausada primero porque pues todos teníamos la preocupación y el desconocimiento del manejo de la pandemia todas las defunciones que se dieron y pues esto se ha venido prolongado y prácticamente ya hace un año el punto es que si se nos ha dejado trabajar no vamos a decir que no, en diciembre se trabajó de manera pues mínima ¿por qué? porque la población sigue con ese temor y sobre todo porque existía el rumor de los desalojos que no se empezaron a realizar hasta hace aproximadamente un mes nosotros como conscientes de que trabajamos en un sector en donde en realidad se realizan aglomeraciones el planteamiento el día de hoy a la presidencia municipal es danos chance de trabajar pero también nosotros nos comprometemos a este en el caso de bares de Paco que en redes sociales ayer publicó un video de que se va a eliminar la pista de baile de que vamos a recibir a nuestros clientes con un difusor o con un sanitizante de que tenemos que hacer adecuaciones a nuestras instalaciones para poder realizar el lavado de manos que nuestros meseros cuenten con gel desinfectante todas las medidas que dicta o que enmarca la Secretaría de Salud para el manejo de esta pandemia y poder contribuir a tener un espacio de esparcimiento pero que también nos genere a nosotros entradas porque pues es de lo que vivimos es de lo que nosotros sabemos y debemos de trabajar y ese fue nuestro planteamiento no venir a confrontar no venir a querer a pelearnos con autoridad porque al final de cuentas la autoridad está haciendo el trabajo que son decretos publicados en el diario oficial y que ellos están para eso, para aplicar la ley pero que también tienen que solidarizarse con nosotros y eso es lo que venimos venimos a proponerle a la autoridad cuál es la manera en que nos den la oportunidad de seguir trabajando pero los compromisos que también nosotros hacemos no solo con la autoridad sino también con la sociedad para poder preservar el derecho o no seguir infundiendo la propagación del virus nada más eso, don Mario ¿en sí a qué llegaron? ¿qué días van a poder trabajar? ¿van a poder trabajar todos los días? ¿o nada más les dieron algunos días para que puedan abrir sus negocios? vamos a poder trabajar en el caso de bares y restaurantes nos dieron dos horarios prácticamente creo que es el más factible es que todos vamos a, o la mayoría va a adoptar el de 4 de la tarde a 11 de la noche con un aforo de aproximadamente el 30% del número de comensales o de clientes que podemos tener igual nosotros en el caso de las fiestas vamos a poder realizar fiestas pero ya no dependerá de nosotros porque como bien dicen nuestras autoridades muchas veces yo como propietario de una alquiladora le puedo decir a un cliente ¿sabes qué? te rento, pongamos un ejemplo el salón Marcil que tiene una capacidad aproximadamente de 600 invitados te rento el 50%, 300 y en las mesas te puedo rentar hasta para 8 comensales si nos vamos al salón Marisol pues que tiene una capacidad de 400 te puedo rentar para 200 invitados pero nos encontramos con la problemática que muchas veces nosotros hacemos ese tipo de contratos y llega el anfitrión con una camioneta cargada de sillas y mesas y nos atasca el lugar ya no sería responsabilidad nuestra sino sería responsabilidad de los anfitriones de las fiestas acatarse al número de invitados y que ya no depende de una autoridad municipal porque la Guardia Nacional no depende del municipio el ejército no depende del municipio son tres entes completamente distintas que únicamente se dedican a salvaguardar la integridad de toda la población pues bueno, lo más importante es esto Giovanni, que el presidente fue accesible comprendió en realidad este grave problema que tienen ustedes como comerciantes porque de ahí tienen que sacar para mantener a su familia para, en fin, para los gastos que se hacen muchos rentan inclusive locales y bueno, pues muy amplia la información creo que pues el señor presidente Tlapa con esa sensibilidad que lo caracteriza pues hoy les dio solución ¿verdad? si no al 100% pero sí al 50% que ya es un avance Sí, y sobre todo que pueden ir ya viendo nuestras redes sociales Amplo Paquito San Francisco Miches ya nos publicó ahí que va a hacer algunas adaptaciones y que va a adquirir material para ir desinfectando y poco a poco vamos a ir avanzando en mi caso no podemos porque necesitaría yo montar un evento para que vean cuál es la nueva manera de trabajar sin embargo, en próximos días lo van a ver Paco ya hizo lo suyo por ahí vi que lo están difundiendo y poco a poco vamos a ir avanzando en verdad, como le dijimos al presidente que tenga la confianza en nosotros que vamos a saber respetar que vamos a saber conducir a la población a vivir en esta nueva normalidad que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en ella porque también es una realidad de que la población no se quiere vacunar ese también fue otro punto que tocamos y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar a salir de este bache pero que tenemos necesidad que vamos a contribuir y que estamos dispuestos a someternos a normas y que ya dependerá de cada negocio de muchos negocios que existen en Tlapa y que nos han encercado a nosotros dependerá de ellos si se hacen acreedores a una norma a una sanción económica a una clausura temporal o una clausura definitiva ya cada quien sabrá nosotros ya estamos trabajando en nuestra propuesta y en nuestra manera mejor manera de trabajar y esperemos que también ellos se sumen a nosotros no para crear un grupo de choques simplemente para crear y para estar entendidos en que tenemos que en esta nueva normalidad trabajar de cierta manera Bueno, pues importante Giovanni la información para toda la gente que nos vea a través de Facebook Canal 8 TV Tlapa a través de YouTube Canal 8 TV Tlapa y en las televisiones en televisión abierta aquí en esta ciudad de Tlapa de Comanforo un saludo para todos ustedes nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!